Capítulo 484. América. El reino cuántico era un lugar misterioso y peligroso, y quién sabía a qué tipo de gérmenes o virus exóticos podría haber estado expuesta durante su estancia aquí. Antes de aventurarse en el reino cuántico para encontrarla, Peter había sometido a cada miembro de su grupo a un hechizo protector, protegiéndolos contra cualquier posible contaminante cuántico. Desafortunadamente, Janet había estado viviendo en esta dimensión durante un período prolongado y no estaba protegida por nada. Muy bien, veamos aquí, murmuró Peter mientras agitaba su mano, rodeando a Janet con algunos círculos de hechizos dorados. Los escáneres místicos de Peter revelaron que Janet efectivamente portaba algunos virus peculiares. No nos dijiste que tienes poderes, para sorpresa de todos, los virus en su sistema le habían otorgado poderes inesperados que ella no mencionó por una razón u otra. Sus habilidades parecían ser la manipulación de la energía cuántica, lo que le permitía controlar la energía cuántica que se acumula dentro de su cuerpo a lo largo de los años, curarse a sí misma y a los demás, o incluso aprovecharla como arma. Anky y Painter cambiaron miradas preocupadas al enterarse del estado de Janet. La pregunta que pesaba en sus mentes era si ella tendría que quedarse debido al peligro potencial que representaba para la Tierra. Después de todo, no podían arriesgarse a traer de vuelta algún virus cuántico desconocido. Hacerlo podría tener consecuencias catastróficas en su mundo. Anky habló primero, su voz teñida de preocupación. ¿Deberíamos quedarnos aquí hasta que resolvamos esto? No dejaría atrás a su esposa. Ope intervino, haciéndose eco de las preocupaciones de su padre. Sí, no podemos arriesgarnos a traer de vuelta ninguna amenaza cuántica. Yo también me quedaré, justo cuando Scott estaba a punto de expresar su acuerdo, Peter agitó su mano, conjurando un círculo de hechizo dorado que abarcaba todo el cuerpo de Janet. Todos observaron confundidos mientras los símbolos místicos bailaban a su alrededor. Anky, con el ceño fruncido, preguntó. Un, ¿qué estás haciendo? Cuando el círculo de hechizos se desvaneció, Peter explicó con una sonrisa tranquilizadora. He neutralizado los virus dentro de ella. Es seguro para ella regresar con nosotros. El alivio invadió a Ankyope cuando se dieron cuenta de que no tendrían que dejar atrás a Janet. Finalmente pudieron regresar a casa como familia. Janet, todavía procesando la revelación de poder volver a casa, se quedó mirando su mano, que emitía un fascinante arco iris de energía cuántica. La curiosidad y el asombro llenaron su voz cuando le preguntó a Peter. ¿Por qué todavía tengo estos poderes? Dijiste que eliminaste los virus. Peter asintió y explicó. Eliminé los virus, pero tus poderes fueron un efecto secundario y aparentemente permanente. Supongo que ahora son parte de ti. Janet sonrió, sintiendo su conexión con la energía cuántica que la recorría. Gracias. No solo por esto, sino por todo. Sin ti, no creo que hubiéramos podido vencer a Cam tan fácilmente. Salvaste muchas vidas. Pedro se encogió de hombros. No hay problema. Es lo que hago, y la tecnología que obtuvimos definitivamente valió la pena. Con el asunto resuelto y la condición de Janet bajo control, se prepararon para abandonar el reino cuántico y regresar a la Tierra. El familiar zumbido del reino cuántico se desvaneció cuando el portal de Peter los depositó nuevamente en la Torre de los Vengadores. Había sido un largo viaje, y eso se debía principalmente a que tuvieron que formar un gobierno completo antes de partir, pero ahora finalmente estaban en casa. Janet, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, miró por una ventana cercana el paisaje urbano de abajo. Finalmente estaba en casa. Hank, de pie junto a su esposa, le puso una mano reconfortante en el hombro. Bienvenida de nuevo, Janet, dijo suavemente, su voz llena de calidez y alivio. Ope, que había llegado a través del portal junto a Scott, se apresuró a abrazar a su madre con fuerza. Me alegro mucho de que hayas vuelto, exclamó con los ojos llenos de lágrimas. Janet le devolvió el abrazo, abrazando a su hija. Es bueno estar de regreso, cariño. Mientras la familia compartía un momento sincero, Peter no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción. No solo rescataron con éxito a Janet el reino cuántico, sino que también obtuvieron un valioso aliado. No solo tiene habilidades relacionadas con lo cuántico, sino que también es una científica extremadamente útil. Después de todo, ella ha estado viviendo en Axia, un lugar mucho más avanzado que la Tierra. Probablemente haya superado a Hank en este punto, adivinó Peter. Una vez que la emoción inicial se calmó, Peter se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. Ahora que estamos todos de regreso sanos y salvos, hay algo que me gustaría discutir. Ope, Hank, Scott, Tony, Jenny y Janet dirigieron su atención a Peter, curiosos por saber qué tenía en mente. Peter continuó, su tono serio pero pensativo. Janet, ¿alguien te ha hablado de los Vengadores? Ella asintió con la cabeza. Sí, sois un pequeño grupo de superhéroes. Ope me lo contó el otro día. Pedro continuó. Bien, entonces eso hace que esto sea más fácil. Como estoy seguro de que ya sabes, tu hija y su novio son parte del equipo. Me gustaría ofrecerte un puesto también. Bien, Janet parpadeó sorprendida, claramente no esperaba esta oferta. Intercambió una mirada con Ope, quien lucía una sonrisa alentadora. Peter explicó. Con tus poderes cuánticos y después de que tu traje Wasp esté lleno de combustible, podrías ser un activo valioso para el equipo. Aunque si no quieres, entonces puedes ser un científico como Hank aquí. Le hace un gesto a su marido. Trabaja principalmente con Ope en su laboratorio, ya que él no quería unirse. Janet consideró detenidamente las palabras de Peter. No le importó unirse, ya que le recordaba el trabajo que hacía en la resistencia. Más importante aún, no podía negar que la idea de trabajar junto a su hija tenía un atractivo especial. Después de un momento de contemplación, Janet asintió con un brillo decidido en sus ojos. Aceptaré tu oferta. Si eso significa que puedo trabajar junto a Ope, entonces cuenta conmigo. El rostro de Ope se iluminó de alegría mientras abrazaba a su madre una vez más. Gracias, mamá. Esto va a ser muy divertido. Normalmente, a una mujer adulta le resultaría poco atractivo trabajar junto a sus padres, especialmente porque ya tiene a su padre apiñado en su laboratorio, pero Ope estaba más que feliz de trabajar junto a su madre. Después de todo, tienen mucho tiempo perdido que recuperar. Hank, que había estado observando en silencio el intercambio, no pudo evitar sentir una punzada de celos. Había sido compañero de Janet tanto en la vida como en la ciencia durante años, y no podía soportar la idea de estar separado de ella ahora que se había unido a los Vengadores. Peter, siempre perspicaz, captó la expresión conflictiva de Hank. Él sonrió debajo de su máscara y dijo, Tú también podrías unirte, ¿sabes? Incluso podría convertirte a ti, Janet, Ope y Scott en un equipo. Hank frunció el ceño contemplativamente, No lo sé, Pedro se encogió de hombros. Si estás preocupado por tu edad, podría recomendarte el suero supersoldado. No te hará joven otra vez, pero ciertamente te ayudará. Además, es justo que tú y Janet trabajen juntos. Lado otra vez, ¿verdad? Ope no pudo contener su entusiasmo y añadió, Papá, tienes que estar de acuerdo. Hank se rió entre dientes al darse cuenta de que esta era una oportunidad, no solo para continuar sus esfuerzos junto a su esposa e hija, sino también para ayudar a sanar su envejecido cuerpo. Bueno, si Janet está dentro, entonces yo también. Y no puedo exactamente rechazar convertirme en un supersoldado, ¿verdad? Pedro asintió. Bien, ordenaré el papeleo y presentaré tu nombre y el de Janet para el suero. Añadió Tony. No creo que nadie en el consejo esté en desacuerdo. Podemos simplemente usar su vejez como la razón. Después de todo, no creo que pasen el entrenamiento básico sin un poco de apoyo. ¿Me estás llamando viejo? Janet miró peligrosamente en dirección a Tony. Sí. Tony respondió sin una gota de vergüenza antes de verse obligado a huir debido a una lluvia de explosiones de energía cuántica. No soy viejo. Janet exclamó mientras lanzaba rayos de energía de sus manos. ¿Puedo tomar el suero también? Scott y Ope preguntaron simultáneamente. Después de todo, ¿quién no querría convertirse en un supersoldado? También podría proponer vuestros nombres. Pero no es probable. Peter respondió negativamente. Al consejo no le gusta otorgar superpoderes sin razón. Hemos discutido sobre esto durante mucho tiempo y siempre es una votación dividida. Aunque se desanimaron al escuchar eso, a ninguno de los dos les importó mucho. Después de todo, ya tenían poderes gracias a sus trajes. De todos modos, voy a empezar con los trámites de contratación. Peter dijo mientras se alejaba. Mientras tanto, ustedes deberían mostrarle a Janet la torre. Semanas después y era una tarde brillante y soleada en la ciudad de Nueva York, y en el patio trasero de la residencia Parker, Lily Parker estaba jugando a la mancha con sus amigos, Miles Morales y Gwen Stucky. Sus padres acababan de tener una cita, dejando a Lily y sus amigos en las capaces manos de la tía Mai. La risa llenó el aire mientras Miles perseguía a las chicas, molesto porque se vio obligado a hacerlo por centésima vez. Mientras reían y corrían, de repente, la tranquila escena fue destrozada por un rugido ensordecedor que les provocó escalofríos. Los niños se congelaron, con los ojos muy abiertos por el miedo, mientras una niña de su edad y una criatura monstruosa con tentáculos irrumpían a través de un desgarro en forma de estrella en el tejido de la realidad misma. La chica desconocida tenía el cabello castaño que caía en ondas sueltas hasta sus hombros. Sus ojos también eran de un color marrón intenso y, a menudo, tenían una expresión decidida y feroz. Pero en ese momento, no tenían nada más que un miedo profundo por la criatura detrás de ella. Era una especie de monstruosidad dimensional, un terror de un reino muy alejado del suyo. La apariencia sobrenatural de la criatura no se parecía a nada que hubieran visto jamás. Una masa retorcida de zarcillos y ojos, cuya sola presencia irradiaba malevolencia. La joven del portal en forma de estrella corrió hacia ellos a toda prisa. Corre. No te quedes ahí parado. Gritó mientras agarraba a Miles y Gwen de la mano y los atraía hacia Lily. Pero antes de que pudiera llegar a Lily, sucedió algo sorprendente. Mamá y papá van a estar tan enojados, murmuró Lily mientras desaparecía en una ráfaga de velocidad. Lily desapareció ante sus ojos, su cuerpo moviéndose a una velocidad que desafiaba toda lógica. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, ella apareció de nuevo, colocándose entre el monstruo dimensional y sus amigos. Gwen y Miles observaron asombrados como Lily esquivaba los tentáculos de la criatura con facilidad, sus reflejos y agilidad perfeccionados por sus sesiones de entrenamiento con sus padres. Se movió rápidamente, usando sus extremidades para desviar los ataques del monstruo y proteger a Gwen, Miles y a la chica desconocida. La criatura rugió de frustración cuando Lily comenzó su asalto, su forma se sacudía y se movía cuando pequeños puños impactaban su grotesco cuerpo. Estaba claro que no podría resistir el ataque de Lily por mucho tiempo. Y en una última y poderosa explosión, Lily desató un torrente de energía eldritch sobre el monstruo. Chilló de agonía antes de explotar, cubriendo el patio trasero y a sus ocupantes con una sustancia viscosa. Cuando el patio trasero volvió a un estado de calma, Lily se quedó allí, con las manos todavía brillando levemente por su ataque final, mientras Gwen y Miles la miraban con asombro. Después de todo, no tenían idea de que Lily tuviera superpoderes. ¿Es ella una meta humana? Pensaron los dos. La misteriosa joven se acercó a Lily, con una cálida sonrisa en su rostro. Vaya, eres increíble, dijo mientras comenzaba a tambalearse. Soy América Chávez. ¿Cuál es tú? Pero antes de que pudiera terminar su presentación, América se desplomó exhausta en el suelo cubierto de sustancia pegajosa. Capítulo 485. Propuesta. Habían pasado varias semanas desde el regreso de Peter del Reino Cuántico y la vida se había asentado en una reconfortante rutina. Pasó los días equilibrando su tiempo entre momentos de ocio con su familia y la estimulante búsqueda científica de su proyecto multiverso con Tony. Este último había logrado enormes avances gracias a la adquisición de la tecnología avanzada de Khan. El barco de Khan fue desmantelado el primer día de su regreso. Tony ni siquiera esperó a que Peter terminara con los documentos de reclutamiento de Anki Janet antes de comenzar a desarmar la cosa. Pero su adquisición más importante, multiverse en Ginecore, no pudo ser desmantelada. Bueno, podría, pero ¿quién en su sano juicio desarmaría una pieza de tecnología tan avanzada? No, rápidamente decidieron estudiar el núcleo mientras estaba intacto, temiendo que pudieran dañarlo sin saberlo. Y el último de sus mayores hallazgos, el traje de Khan, fue rápidamente entregado a Tony. Y estaba encantado de tenerlo. Después de todo, a Peter no le servía de nada. La armadura de Iron Man de Tony realmente está empezando a avanzar. Definitivamente está en el escalón superior de Iron Man pero, por supuesto, casi todo su tiempo lo dedicaron al proyecto del multiverso. Se había convertido en su obsesión con partir ahí, cada día que pasaba, ampliaban cada vez más los límites de su comprensión. Después de todo, la tecnología era innovadora y las posibilidades infinitas. Mientras tanto, la vida familiar de Peter también prosperaba. Hoy tenía una cita con MJ, un día planeado enteramente por ella. Ella le había prometido una sorpresa y él estaba más que dispuesto a acompañarla. Después de cenar en Francia, pasear disfrazada por las calles de Wakanda y ver una obra de Kabuki en Tokio, MJ usó su nueva magia para transportarlos a una playa apartada con aguas cristalinas. Estás empezando a ser bastante bueno con ese anillo, comentó Peter mientras el portal se cerraba detrás de ellos. Mientras paseaban por la costa, con el cielo pintado en tonos naranja y rosa, Peter no pudo evitar quedar hipnotizado por su cita. Su cabello ondeaba con la suave brisa y sus ojos brillaban con un brillo travieso. Sabes, no todos los días tengo una cita mágica como esta, comentó Peter con una sonrisa. Por lo general, soy yo quien nos lleva a todos lados. MJ se rió entre dientes, su voz suave y sensual. Bueno, pensé que merecías una noche de fiesta que no implicara resolver los problemas del mundo. Además, has estado pegado al sofá durante un par de semanas. Tenía miedo de que si te dejaba allí, te fusionarías. Con los cojines o algo así. Peter parecía un poco avergonzado. No soy tan malo, ¿verdad? MJ simplemente negó con la cabeza mientras continuaban por la playa. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo la playa de tonos crepusculares, MJ sacó una pequeña caja ornamentada. Miró a Peter con un brillo en los ojos mientras se arrodillaba, con la caja extendida hacia él. Peter Parker, comenzó con voz firme, me diste esta caja en nuestro viaje a Ego y ahora es mi turno de devolvértela. ¿Te casarás conmigo? El corazón de Peter se calentó y sintió una oleada de felicidad. Él le había regalado un anillo de bodas en una de sus citas más memorables, con una invitación abierta a preguntárselo cuando estuviera lista. No tenía ninguna duda de que estaba listo cuando ella lo estuviera. Peter sonrió con picardía, sí, mil veces sí. Respondió, imitando en broma a las mujeres que ha visto en películas románticas de mierda. MJ no pudo evitar reírse cuando Peter sacó el anillo de la caja y lo deslizó en su dedo. Me encanta, murmuró mientras movía su mano, acostumbrándose a la nueva presencia alrededor de su dedo. Y finalmente, MJ sacó otra caja y la abrió. A diferencia del último cuadro. De hecho, MJ compró este ella misma. Dentro había un anillo de boda masculino. No tenía diamante ni ninguna otra piedra, pero brillaba con una sencilla elegancia. La tía May y mi mamá me ayudaron a elegirlo. Ella reveló mientras deslizaba el anillo en su dedo. Es perfecto, dijo Peter mientras la besaba apasionadamente, el mundo a su alrededor se desvanecía en la insignificancia. Y a medida que la noche se hizo más profunda, regresaron a casa, de la mano, con el corazón ligero y rebosante de amor. Sin embargo, cuando salieron de un portal y entraron a su habitación, no pudieron evitar notar que algo andaba mal. Al mirar por la ventana, fueron recibidos por la vista de su patio trasero, cubierto de una sustancia pegajosa, con la tía May y Grace intentando frenéticamente limpiarlo con palas. Ambos estaban desconcertados por la extraña escena que de alguna manera se había desarrollado en su ausencia. Peter intercambió una mirada perpleja con MJ, quien estaba tan confundido como él. Pero antes de que pudieran salir de la habitación, la puerta se abrió y Lily entró cubierta de sustancia viscosa, congelada al ver a sus padres como si fuera culpable de algo. Peter no pudo evitar preguntar. ¿Qué hiciste? MJ le dio una palmada en el hombro. No lo digas así. Luego se volvió hacia Lily. ¿Qué pasó? Bueno, Lily trató de explicar. Pero antes de que pudiera decir algo, Gwen y Miles entraron corriendo, con la emoción escrita en sus rostros. Lily. No puedes seguir evitándonos. Exclamó Gwen. Sí, no nos importa que seas un metahumano. Spider-Man dijo que son personas como el resto de nosotros. Miles intentó consolarla. Gwen miró a Lily con una pequeña pizca de celos. Ojalá fuera un metahumano. Admitió mientras los celos desaparecían, reemplazados por su emoción anterior. Pero es genial tener un amigo que también sea metahumano. ¿Cuáles son tus poderes? Tienes que tener supervelocidad, ¿verdad? Miles asintió a su lado. Sí, desapareciste justo frente a nosotros y luego le diste un puñetazo a ese monstruo pulpo en la cara. Estaba cada vez más emocionado a medida que continuaba hablando. ¿Tú también tienes superfuerza? ¿Monstruo pulpo? Peter murmuró mientras miraba por la ventana, notando algunos tentáculos esparcidos entre la sustancia viscosa en su patio trasero. Puedo explicarlo, dice Lily cuando sus amigas finalmente se dan cuenta de que no estaban solas en la habitación. Oye, señor Parker, tartanudeó miles cuando él y Gwen se dieron cuenta de que Lily podría estar en problemas, no por salvar a sus amigos, sino por el enorme desastre en el patio trasero. Finalmente, Lily comenzó su explicación. Bueno, verás, todo empezó cuando, comenzó a explicar la inusual secuencia de eventos, desde la repentina aparición del monstruo dimensional hasta su rápida intervención para proteger a sus amigos, Miles y Gwen. Las palabras de Lily pintaron una imagen vívida de su batalla con el monstruo tentáculo. Una vez que Lily terminó su explicación, Peter no pudo evitar sonreír. Lily, eso es increíble. Tienes las cualidades de un héroe en ti. Dijo, dándole un rápido guiño. Después de todo, no podían revelar que ella ya era una heroína. MJ asintió, dándose cuenta de a dónde quería llegar su prometido con esto. Estamos muy orgullosos de ti, cariño. Las mejillas de Lily se sonrojaron con una mezcla de vergüenza y felicidad. Puede que estuvieran jugando con sus amigos, pero ella se dio cuenta de que su madre realmente hablaba en serio. Gracias, pero eso no es todo. Hay algo más. Despertada la curiosidad, Peter y MJ intercambiaron una mirada antes de seguir a Lily mientras ella los conducía a través del pasillo hacia su dormitorio. Al entrar en la habitación, fueron recibidos por un espectáculo inesperado. Yacía inconsciente en la cama de Lily una niña que parecía tener aproximadamente la edad de su hija. Dormía como un bebé, cubierta por la misma sustancia viscosa que había plagado su patio trasero. Lily le presentó a sus padres. Mamá, papá, ella es América Chávez. Ella es la que atravesó el portal en forma de estrella con el monstruo. Peter miró con curiosidad a la niña dormida. Ella es más joven que la de la película, está siendo perseguida por una bruja escarlata, o simplemente estaba corriendo por el multiverso como siempre. Sueño barra flashback, en lo más profundo de su subconsciente, América se vio transportada a un reino surrealista, un vacío familiar pero misterioso. El vacío era una extensión caótica llena de una variedad de colores y líneas extrañas y retorcidas que desafiaban toda lógica. Parecía un paisaje onírico, un plano de otro mundo donde las reglas de la realidad eran meras sugerencias. En medio de este paisaje desconcertante, América se encontró corriendo junto a un compañero inesperado, doctor estrange, pero con el pelo canoso y una cola de caballo. Juntos, corrieron a lo largo de una de las peculiares líneas que serpenteaban a través del vacío, sus pasos resonaban suavemente contra el suelo abstracto. Detrás de ellos, un monstruo implacable los perseguía, el mismo monstruo que Lily convirtió en sustancia pegajosa. La respiración de América se hizo entrecortada mientras miraba a su perseguidor. —¿Lo mataste? —jadeó, con los ojos muy abiertos por el miedo. El defensor estrange, con expresión grave, negó con la cabeza. —No. Lo mataremos con esto. Con un gesto decidido, estrange señaló hacia un pedestal giratorio, flotando en el centro de la extensión etérea. Sobre el pedestal había un tomo, el libro de Bizanti, cuyas páginas irradiaban una magia potente y arcana. —Bueno. —exclamó América, esperando que el libro contuviera más que palabras y páginas. —¿Posiblemente un AK-47 o un lanzacohetes? Estrange asintió, sin dejar de mirar al monstruo tentáculo que lo perseguía. —No podemos permitir que se apodere de tu poder. —Ve al libro. —Sin embargo, el camino hacia el libro místico no fue nada sencillo. El paisaje del vacío desafió la lógica convencional y se encontraron enfrentados a un enorme abismo que los separaba de su objetivo. La voz de Estados Unidos tembló de incertidumbre. —¿Cómo cruzamos? El defensor estrange dudó sólo un momento antes de tomar una decisión fatídica. —Saltar. Con una mirada compartida de determinación, saltaron juntos, sus cuerpos desafiando la gravedad mientras se elevaban a través del vacío. Pero incluso en su huida, el demonio fue implacable, cerrando la brecha con cada momento que pasaba. Cuando llegaron a la mitad del salto, Estrange dirigió su atención a su perseguidor. Con un rápido encantamiento, lanzó un hechizo que congeló temporalmente al demonio, dándoles preciosos segundos. —Es demasiado fuerte —admitió Estrange, con la voz tensa por el esfuerzo. —No puedo aguantar mucho más. La desesperación llenó sus ojos y, en un giro desgarrador, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su viaje. Se volvió hacia Estados Unidos y comenzó a desviar sus poderes, un proceso doloroso y desgarrador. —Estados Unidos, desconcertado y traicionado, gritó de angustia. —¿Qué estás haciendo? La voz de Estrange estaba llena de remordimiento, aunque podía ver un brillo codicioso en sus ojos. —No podemos permitir que esa cosa te quite el poder. —No puedes controlarlo. —Pero yo sí. Las lágrimas brotaron de los ojos de Estados Unidos mientras luchaba contra la repentina pérdida de sus poderes. —Pero dijiste que éramos amigos. Estrange asintió, con el peso de su elección cayendo sobre él. —Lo sé. —Pero en el gran cálculo del multiverso, tu sacrificio vale mucho más que tu vida. Pero antes de que pudiera completar el proceso, intervino un repentino giro del destino. El monstruo que lo perseguía, descongelado y lleno de rabia recién descubierta, se abalanzó sobre Estrange y lo empaló en el pecho con un golpe salvaje. El hechicero gritó de agonía cuando su cuerpo fue destrozado. —América, con el corazón lleno de dolor y determinación, observó como el monstruo irrumpió y la envolvió con un tentáculo viscoso, atrapándola. —Ah. Con un grito temeroso y desafiante, América abrió un portal en forma de estrella, manifestación de sus poderes únicos. Estrange vio sus acciones y disparó rayos de magia para liberar a los monstruos que la sujetaban, su último acto antes de caer al suelo, sin vida. Libre para escapar, América corrió hacia el portal, saltando a través de él tan rápido como pudo. El monstruo, impulsado por una furia implacable, la persiguió y su forma gigante desapareció en el abismo estrellado. —Capítulo 486. Pertenencia. Después de que Peter y MJ terminaron de escuchar la explicación de Lily sobre los extraños eventos en su patio trasero, intercambiaron una mirada de complicidad. Estaba claro que no podían revelar la verdad sobre los poderes de Lily a sus amigos, Miles y Gwen, quienes ahora los miraban con una mezcla de curiosidad y emoción. Peter decidió que era hora de tejer una red concreta de engaños para proteger su secreto y llevar a los niños a la sala de estar. Le hizo una seña a Lily para que se sentara a su lado mientras Miles y Gwen se reunían en el sofá frente a ellos. Peter se aclaró la garganta y comenzó su historia cuidadosamente elaborada. —Miles, Gwen, necesitamos que ambos comprendan algo importante, comenzó Peter, su voz seria pero gentil. —Lily ha estado guardando un secreto por un tiempo y es hora de que lo compartamos contigo. Lily tiene un gen X, lo que significa que es una meta humana. Miles y Gwen intercambiaron miradas de complicidad. —Lo sabía. —Como los X-Men, ¿verdad? Preguntó Miles, con los ojos muy abiertos por el asombro. Peter asintió, manteniendo la cara seria. —Exactamente. Sus poderes comenzaron a desarrollarse hace unos meses, y la hemos estado ayudando a mantener los ocultos de todos, incluso de ustedes dos. No queríamos que se sintiera diferente o que la trataran de manera diferente debido a sus habilidades. Gwen intervino, su voz llena de comprensión. —¿Por eso no nos lo dijo? Pedro asintió. —Sí, queríamos asegurarnos de que Lily tuviera la oportunidad de vivir una vida normal como cualquier otro niño. Lily se mordió el labio y sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y culpa. Desde que reveló sus poderes frente a ellos, le preocupaba cómo reaccionarían sus padres. Afortunadamente, su padre supo arreglar todo. Aunque no le gustaba mentirles así a sus amigos, entendió que esa era la única manera. Al menos hasta que fueran un poco mayores. Peter continuó. —Ahora que lo sabes, confiamos en que mantendrás esto en secreto. —¿Puedes hacerlo por nosotros? Miles y Gwen intercambiaron otra mirada, esta vez llena de determinación. —Prometemos que no se lo diremos a nadie, prometió Gwen, con voz firme. Miles asintió con la cabeza. —Sí, Lily es nuestra mejor amiga. —La recuperamos. Lily no pudo evitar sonreír, su corazón reconfortado por el apoyo de sus amigos. Se abalanzó sobre ellos con un gran abrazo, apretándolos con fuerza. —Gracias chicos. —Son los mejores. Mientras los niños estaban pegados, MJ bajó las escaleras con un cuenco y una toallita en la mano. Nuestro nuevo invitado está limpio y se ha puesto un pijama de Lily. —Bien, ¿se despertó? —preguntó Pedro. MJ negó con la cabeza. —No, parece agotada. No creo que se despierte hasta la mañana al menos. Peter asintió y se volvió hacia los niños. —La escuchaste. Parece que esta noche tendrás tu fiesta de pijamas en la sala de estar. Mientras los niños comenzaban a preparar sus arreglos para dormir en la sala de estar para su fiesta de pijamas, MJ llevó a Peter a la cocina, lejos de sus pequeños invitados. Se apoyó contra la encimera de la cocina con expresión seria. —Necesito hablar contigo sobre algo, comenzó MJ en voz baja. Cuando la estaba limpiando y cambiándole de ropa, noté algo preocupante. Peter frunció el ceño, la preocupación lo invadió. —¿Qué? MJ suspiró, con la mirada distante mientras contaba su descubrimiento. América, no solo estaba cubierta de sustancia viscosa. Está demasiado delgada para su edad, su ropa se está cayendo a pedazos y tiene cicatrices en el cuerpo, parece que ha pasado por algo terrible. Los ojos de Peter se oscurecieron mientras procesaba la información. —Tenía sentido, después de todo, en la película, después de ser separada de sus padres por sus poderes incontrolables, Estados Unidos se vio obligada a convertirse en lo que básicamente equivalía a un vagabundo del multiverso, una niña sin hogar, que viajaba a todo tipo de universos peligrosos de forma regular. —Es un milagro que todavía esté viva, pensó Peter, con el corazón dolorido por la joven. Parece que ha pasado por mucho. MJ asintió, su expresión reflejaba su preocupación. —Necesitamos ayudarla, Peter. Ella es solo una niña. No debería tener esas cicatrices y no debería ser tan delgada, Peter apretó a su preocupado prometido contra su pecho. —Tienes razón. Haremos todo lo que podamos para ayudarla. Pero por ahora, dejémosla descansar. Ha pasado por muchas cosas y no quiero abrumarla. MJ asintió con la cabeza. —Me quedaré con ella esta noche, en caso de que se despierte asustada o confundida. Pedro sonrió. —Me parece bien. Seré la acompañante de la fiesta de pijamas de Lily y me aseguraré de que no destruyan la casa en tu ausencia. Cuando regresaron a la sala, Peter preguntó a los niños. —¿Quién quiere pizza? Sacó su teléfono y comenzó a pedir comida, provocando aplausos de entusiasmo de Lily, Miles y Gwen. La promesa de pizza pareció borrar cualquier preocupación persistente sobre la misteriosa chica en la habitación de Lily. Afuera, May y Grace continuaron sus esfuerzos por limpiar el patio trasero, completamente olvidados por aquellos que podían limpiarlo con un simple movimiento de la mano o un chasquido de dedos. Al día siguiente, después de que Gwen y Miles se fueran, América Chávez se despertó lentamente. Ella parpadeó aturdida, contemplando su entorno desconocido. La cama suave y cálida y el suave brillo de la habitación parecían un sueño en comparación con las duras realidades que había enfrentado en sus viajes a través del multiverso. Cuando sus sentidos volvieron por completo, América se dio cuenta de que no estaba sola. Sentada junto a su cama había una mujer de ojos amables, leyendo tranquilamente un libro. Era MJ, y cuando notó que América se despertaba, le ofreció una sonrisa cálida y tranquilizadora. Buenas tardes, dormilón, la saludó MJ en tono gentil, sabiendo que Estados Unidos estaría un poco desorientado. ¿Cómo te sientes? Estados Unidos vaciló por un momento, todavía sin estar del todo seguro de si se trataba de algún tipo de trampa o un respiro temporal. Pero la amabilidad de MJ era difícil de ignorar, y se encontró respondiendo suavemente. Está bien, supongo, MJ asintió, entendiendo la vacilación. Eso está perfectamente bien. Tómate tu tiempo. Te he preparado algo de ropa y la ducha está lista cuando lo desees. El desayuno te estará esperando cuando hayas terminado. Estados Unidos quedó desconcertado por esta inesperada hospitalidad. Se había acostumbrado a valerse por sí misma, y la idea de que alguien se ocupara de su bienestar era a la vez aterradora y reconfortante. Cuando MJ salió de la habitación para empezar a ducharse, Estados Unidos no pudo evitar sentirse abrumado. Un momento después, MJ asomó la cabeza por la puerta por última vez. La ducha está abierta. Dijo mientras corría escaleras abajo para preparar algo de comida. Y en el baño, se duchó rápidamente y se puso la ropa limpia que MJ le había proporcionado, aunque no le pertenecía. Era un marcado contraste con la ropa sucia y andrajosa que había usado durante demasiado tiempo. Cuando América finalmente bajó las escaleras, siguiendo el delicioso aroma del desayuno, entró a la cocina y encontró una escena familiar que parecía sacada de un libro de cuentos. Lily y Peter estaban sentados a la mesa, charlando y riendo juntos mientras MJ cocinaba una tormenta junto a la estufa. Peter levantó la vista y le ofreció una cálida sonrisa. Buenos días, América. ¿Dormiste bien? América asintió y tomó asiento, sintiéndose incómoda y fuera de lugar. Lily se inclinó hacia ella y le susurró. Mi mamá nunca cocina así. Debes gustarle mucho o algo así porque en realidad también parece comestible. Pero antes de que Estados Unidos pudiera responder, una sombra de repente se cernió sobre Lily. Era MJ, sosteniendo platos de comida y luciendo poco divertido. Había escuchado claramente el comentario de su hija. MJ dejó los platos con una expresión severa. Bueno, si mi comida es tan terrible, entonces no tienes que comerla. Los ojos de Lily se abrieron al darse cuenta de que había hablado demasiado pronto. Rápidamente sacudió la cabeza y comenzó a llenarse la cara, enviando una sonrisa de alirio en dirección a su padre. En realidad era comestible y no, estaba delicioso. América, por otro lado, miró fijamente el plato frente a ella, abrumada por la amabilidad y calidez de esta familia. No pudo contener más las lágrimas y comenzaron a correr por sus mejillas. Habían pasado años desde que había disfrutado de una comida caliente, y aún más desde que había sentido la calidez de un hogar amoroso. Las emociones brotaron dentro de ella y no pudo evitar llorar. Al ver sus lágrimas, los instintos maternales de MJ se activaron. Se movió para darle a América un abrazo reconfortante, pero el contacto repentino pareció asustar a la niña. Sus poderes, una manifestación de sus habilidades únicas, se activaron involuntariamente. En un instante, un portal en forma de estrella se abrió en el centro de la cocina, su brillo etéreo arrojaba una luz de otro mundo. Los ojos de América se abrieron cuando sintió la atracción magnética de su propia creación. No quería ir, no ahora, no cuando había encontrado un rayo de esperanza. Las lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba. No, por favor. No quiero irme. Pero antes de que el portal pudiera engullirla por completo, un clic resona en la habitación, como si alguien estuviera chasqueando los dedos. Instantáneamente, el portal desapareció, dejando a América parada en la cocina, rodeada por la desconcertada familia que acaba de conocer. Levantó la vista y vio a Peter, con una sonrisa en el rostro y los dedos todavía en posición de chasquido. Había usado el poder de la piedra de la realidad para cerrar el portal y evitar que ella fuera absorbida a otro universo. No irás a ninguna parte, la tranquilizó Peter, su voz llena de amabilidad y comprensión. Estás a salvo aquí con nosotros, ¿de acuerdo? América no entendió completamente lo que pasó, pero sabía que ya no estaba en peligro. Y cuando el alivio la golpeó, también lo hicieron todas sus emociones reprimidas. Las lágrimas corrían por su rostro y los mocos le caían por la nariz mientras gritaba, acerrándose a MJ como un bebé. Está bien, ahora estás a salvo, MJ la abrazó, susurrándole palabras reconfortantes al oído, lo que solo la hizo llorar aún más fuerte. Capítulo 487. El pasado de Estados Unidos. Después de la montaña rusa emocional de la mañana, MJ estaba decidido a asegurarse de que América Chávez tuviera una comida adecuada. A pesar de las protestas de Estados Unidos de que ya no tenía hambre, MJ había visto cuán frágil era la condición de la niña. Entonces, convenció suave pero firmemente a Estados Unidos para que se sentara a la mesa de la cocina una vez más. Créeme, cariño, ¿necesitas comer algo? Dijo MJ con tono maternal. ¿Ha pasado un tiempo desde que comiste adecuadamente, no? América vaciló, con los ojos bajos. Sí, yo supongo que sí. Después de todo, no era fácil encontrar una fuente confiable de alimentos comestibles cuando se viajaba por el multiverso. MJ sirvió un generoso plato de huevos revueltos, tocino, tostadas y algo de fruta fresca. Lo colocó frente a América, quien picoteó la comida con una mezcla de curiosidad y desgana. El aroma de la comida caliente llenó el aire, haciéndole difícil resistirse a dar algunos bocados. Y después de que América llenó su estómago, MJ notó que la niña todavía estaba acerrada a su costado como un salvavidas. Era como si temiera quedarse sola y MJ no pudo evitar sentir una punzada de simpatía por ella. Mientras tanto, Lily prácticamente vibraba de emoción. Había pasado las últimas horas pegada a su nueva amiga, intentando incluirla en cada actividad, y ahora estaba llena de preguntas. Finalmente, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo, soltó. Entonces, América, ¿de dónde vienes? Y esos portales estelares que haces, son geniales. ¿Es mágico? ¿O eres un metahumano? La mirada de América oscilaba entre MJ, Peter y Lily, sin saber si debía compartir su historia. Miró a MJ, quien asintió tranquilizadoramente. No tienes que hablar de eso si no quieres, dijo MJ suavemente. Tenía el presentimiento de que Estados Unidos podría ser víctima de algún tipo de incidente o abuso y no quería presionarla. Después de un momento de contemplación, Estados Unidos finalmente suspiró y decidió abrirse. Le debía mucho a esta familia, considerando cómo la habían acogido e incluso detenido su portal también. No sé de qué universo vengo, comenzó América, con voz temblorosa pero decidida. Solía vivir con mis madres, Elena y Amalia Chávez. Cuando era solo una niña pequeña, como de 4 años, yo, desarrollé esta extraña habilidad. Podía crear portales a otros universos, pero no podía. Controlarlo. Mientras Estados Unidos hablaba, no pudo evitar recordar el día en que empezó todo. Jugando inocentemente en un campo de flores, una abeja se había posado en su mano. En su miedo, sin querer había conjurado un portal, que había arrastrado a sus padres hacia el remolino en forma de estrella. Nunca los había vuelto a ver después de ese día. Las lágrimas brotaron de los ojos de Estados Unidos mientras continuaba. Después de perder a mis padres, estaba sola. Viajé a través de un montón de universos, abriendo portales accidentalmente cuando estaba asustada o molesta. No todos los universos son amigables tampoco, Lily escuchó con los ojos muy abiertos, absorbiendo la historia de Estados Unidos con una mezcla de fascinación y empatía. No podía imaginar lo que debió haber sido perder a sus padres y viajar sola a través de diferentes dimensiones. MJ, por otro lado, no pudo evitar preguntarse si esa era la fuente de las cicatrices de Estados Unidos. Ella preguntó suavemente. ¿Así es como te salieron esas cicatrices? ¿Un universo peligroso? América asintió, su voz apenas era más que un susurro. Sí, algunos de ellos, al menos. Lily, que no es la mejor para leer emociones, continuó con sus preguntas curiosas. ¿Era ese tentáculo de uno de esos universos hostiles? De repente, una sombra de tristeza cruzó el rostro de América y miró hacia otro lado, negándose a hablar de ello. Después de todo, si hablaba del monstruo, entonces tendría que hablar de la traición del Dr. Estranje. Peter notó el cambio en el comportamiento de Estados Unidos y no pudo evitar sentirse preocupado. ¿Se trata de la bruja Escarlata? Él se preguntó. Aclarándose la garganta, MJ aplaudió suavemente. Muy bien, creo que son suficientes preguntas por hoy. Estados Unidos ha pasado por momentos difíciles y no deberíamos abrumarla. Démosle algo de espacio, ¿de acuerdo? Lily intercambió una mirada con América y asintió con comprensión. ¿Quieres jugar Minecraft conmigo? Preguntó, dejando todo lo demás en el fondo de su mente. Y a medida que avanzaba el día, Estados Unidos continuó estando cerca de MJ y Lily, ambos dieron la bienvenida a la compañía. Parecía que Estados Unidos había encontrado una sensación de seguridad en esta nueva familia y MJ estaba más que feliz de proporcionársela. Al menos hasta que pudieran encontrar a sus padres desaparecidos. Mientras Lily y MJ continuaban brindando consuelo y compañía a Estados Unidos, Peter decidió lidiar con una preocupación apremiante. Necesitaba encontrar el Dark Gold de su universo antes de que pudiera causar algún problema. Peter era muy consciente de la peligrosa influencia que podría tener Dark Gold, ya que había visto su potencial destructivo en las películas. Para garantizar la seguridad de Estados Unidos durante su ausencia, Peter decidió sellar temporalmente sus poderes usando la piedra de la realidad. Con un chasquido de dedos, limitó su capacidad de creación de portales. Era una medida de precaución para asegurarse de que ella no abriera accidentalmente un portal y se metiera en problemas mientras él estaba fuera. Una vez hecho esto, Peter abrió un portal a Kamar Taj. Al pasar, se encontró en medio de una lección. El anciano estaba instruyendo a Wanda Maximoff en técnicas de meditación, ayudándola a aprovechar sus formidables poderes. Wanda levantó la vista, sorprendida al ver a un extraño en la habitación. Ella solo conocía a Peter como Spider-Man y no tenía idea de su verdadera identidad. Todo lo que sabía era que su maestra tenía otro alumno, que no aparecía muy a menudo. El anciano, más perspicaz que nunca, le presentó a Wanda a Peter. Peter, esta es mi nueva alumna, Wanda Maximoff. Wanda, te presento a Peter, tu aprendiz principal, dijo el anciano con una sonrisa de complicidad. Peter extendió su mano cortésmente. Encantado de conocerte, Wanda. Wanda le estrechó la mano, todavía algo asombrada. Estoy encantado de conocerte también. Con un gesto sutil, Peter volvió su atención al anciano. ¿Podemos hablar en privado por un momento? Por supuesto. Ella asintió y despidió suavemente a Wanda. Vaya al patio 17. La clase del maestro Xiao debería comenzar en un momento. Una vez que estuvieron solos, Peter fue directo al grano. Necesito encontrar Darkhold y necesito saber la ubicación del templo de la montaña donde se registró. Los ojos de la anciana se abrieron e inmediatamente comenzó a advertir a Peter sobre los peligros del Darkhold. Peter, Darkhold es un grimorío antiguo y malévolo. Corrompe a quien lo usa, obligándolo a cometer actos de maldad indescriptibles. Debes mantenerte alejado de él. Peter asintió comprendiendo. Lo entiendo, y no tengo intención de usarlo. Voy a destruir el Darkhold y el templo. El anciano lo miró con una mezcla de escepticismo y preocupación. Sabía que Peter tenía una habilidad especial para meterse en problemas y no quería que se dejara llevar por la oscura influencia del libro. Está bien, te lo diré, pero solo bajo una condición, dijo el anciano con firmeza. Te acompañaré para asegurarme de que no hagas nada estúpido, Peter se encogió de hombros con indiferencia antes de asentir con la cabeza. Está bien, entonces vámonos. Una vez resuelto esto, el anciano comenzó a explicar. Empecemos con el libro, lo último que supe fue que estaba en posesión de una bruja de Salem llamada Agatha Arknes, Universo MQ original, N barra A. El mismo que visitó Peter después del Spider-Verse. En una cámara con poca luz situada en las profundidades del subsuelo, la bruja Escarlata caminaba nerviosamente. Sus poderes habían crecido exponencialmente desde que poseyó Darkhold, y había utilizado su conocimiento malévolo para monitorear los movimientos de su presa, una joven llamada América Chávez. Sin embargo, su frustración había ido aumentando. Sus intentos de capturar América se habían visto frustrados una y otra vez. Las habilidades únicas de la niña para manipular grietas viajeras del multiverso habían resultado difíciles de alcanzar, y cada vez que enviaba su monstruosa creación tras ella, siempre lograba escabullirse. De repente, los ojos Escarlata de Wanda brillaron de ira al darse cuenta de que su creación, una monstruosidad grotesca de tentáculos retorcidos y dientes rechinando, había fracasado en su misión. Pero en lugar de no poder atrapar a su objetivo como de costumbre, su perro de ataque había sido destruido. No pudo evitar maldecir mientras golpeaba el Darkhold contra el suelo. América Chávez era su único vínculo con sus hijos. Necesitaba los poderes de las chicas para reunirse con ellas, pero la resistencia de Estados Unidos estaba empezando a poner a prueba su paciencia. Con una respiración profunda, se agachó para coger el Darkhold, un tomo siniestro que pulsaba con energía oscura. Sus páginas estaban llenas de conocimiento arcano y hechizos prohibidos, y ella las había estado usando para mirar dentro del multiverso, buscando respuestas y orientación. Mientras profundizaba en el antiguo Grimorio, su visión se volvió borrosa y se expandió, trascendiendo los límites de su propia realidad. Buscó la verdad de lo que había sucedido, extendiendo sus poderes mejorados para ver a través del tejido del multiverso. Y ahí estaba, la visión de una joven, Lily, ejerciendo poderes mucho más allá de las capacidades humanas normales. Observó como la niña, con determinación en sus ojos, enfrentaba la monstruosa abominación que había enviado para capturar a América. Con una acción rápida y decisiva, desató una ensordecedora explosión de energía el Dritch, derrotando a la criatura con una impresionante demostración de fuerza y coraje. El ceño de Wanda se hizo más profundo al darse cuenta de que este nuevo jugador era una fuerza a tener en cuenta. La niña había protegido a su objetivo, convirtiéndola en una amenaza potencial. Tendré que ajustar mi estrategia, al cerrar Darkhold, Wanda supo lo que debía hacer. Tendría que enviar otra monstruosidad que salte al universo tras Estados Unidos, una incluso más formidable que la anterior. Y esta vez, usaría Darkhold para mejorar su poder, convirtiéndolo en una fuerza verdaderamente imparable. Capítulo 488. Fortaleza Oscura. En el denso desierto de Louisiana, Peter siguió al ancestral a través de un camino sinuoso, rodeado por un espeso bosque. Mientras caminaban, el denso follaje se fue separando gradualmente, revelando una enorme mansión escondida entre los árboles. La mansión pareció materializarse de la nada, como si fuera un secreto que sólo el bosque conocía. Peter se detuvo en el borde de la propiedad y se volvió hacia el anciano con una expresión curiosa. Entonces, aquí es donde vive una bruja. Tiene sentido, supongo. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a esperar? Preguntó, su tono era una mezcla de desconcierto y confusión. El anciano asintió solemnemente. No, voy a esperar aquí mientras entras. Mi presencia alertaría a Agatha de nuestras intenciones. Ella me conoce, y si me ve, huirá o se esconderá. Eso complicaría tus planes. Peter se rascó la cabeza y enarcó una ceja. Oh, sí, eso tiene sentido. Entonces, supongo que puedo entrar solo a la espeluznante casa de las brujas. Por suerte para mí, el anciano dejó escapar una pequeña risa. Sí, bueno, Agatha siempre ha tenido talento para lo dramático. Tiende a tomarse todo el asunto de la bruja oscura bastante en serio. Solo recuerda que es formidable y que su dominio de la magia no debe subestimarse. Después de todo, se las ha arreglado para para escapar de múltiples encuentros conmigo y con muchos otros maestros en Kamartaj. Peter aceptó con un gesto de comprensión. Muy bien, entonces entraré. Solo mantente atento a cualquier fantasma, demonio o asesino con hacha, con una mirada desconcertada, Peter dejó la protección de los árboles y caminó hacia la mansión. La imponente estructura se alzaba ante él como una reliquia de una época olvidada, su grandeza empañada por una inquietante quietud. La mansión parecía llamarlo hacia adelante, recordándole cualquier película de terror que haya visto. Me pregunto si ella quería que su casa se viera así se preguntó Peter mientras subía los escalones del porche. ¿Tal vez ella es simplemente una fanática de las películas de terror? Su golpe en la puerta principal resonó siniestramente a través de la casa silenciosa, y con un lento y espeluznante crujido, la puerta se abrió, revelando el interior débilmente iluminado. Peter, a pesar de sus pensamientos internos, gritó. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? El silencio lo recibió, pero siguió adelante, fingiendo inocencia para sacar a Agatha de su escondite. Sus pasos resonaron a través de los cavernosos pasillos mientras exploraba la casa, su atmósfera se volvía más inquietante con cada paso. La mansión parecía desprovista de comodidades modernas, sin electricidad para iluminar sus rincones oscuros. Los sentidos de Peter se estremecieron con una premonición de inquietud mientras caminaba por lo que parecía un laberinto siniestro. Muy pronto, Peter se encontró con los habitantes de la mansión, o más bien, apariciones grotescas creadas por la magia oscura de Agatha. Hola, ¿puedo traerte algo? Un mayordomo, con su rostro destrozado oscurecido por todo tipo de puntos, blandía un hacha con intenciones mortales. Peter esquivó hábilmente el ataque, matando al sirviente espectral con un solo golpe imbuido de las llamas del Fénix. Luego, se cruzó con un par de sirvientes espeluznantes, cuyos vestidos manchados de sangre contrastaban marcadamente con su usted pálida. Se abalanzaron sobre él con cuchillos relucientes, pero la agilidad de Peter le permitió encargarse de ellos también rápidamente, dejando tras de sí nada más que llamas parpadeantes y polvo disuelto. Su viaje a través de la mansión encantada continuó, encontrándose con todo tipo de imitaciones de películas de terror. Niños espeluznantes con ojos hundidos y canciones escalofriantes, maníacos con motosierras, perros hambrientos, cada amenaza vencida con una combinación de reflejos rápidos y un toque de llamas del Fénix. Se hizo evidente que estas entidades eran una especie de medida de seguridad creada por Agatha. Esta señora tiene que ser una nerd de las películas de terror. No hay manera de que haya creado todas estas criaturas sin un poco de inspiración, finalmente, Peter subió una crujiente escalera que conducía al ático. Allí, sobre un misterioso pedestal, descansaba un libro como ningún otro. Era Dark Hole, un tomo siniestro que palpitaba con energía malévola y cuyas páginas contenían el conocimiento prohibido que muchos buscaban. Justo cuando Peter extendió la mano para agarrar el libro, dicho libro desapareció ante sus ojos cuando una voz dulce pero escalofriante llenó el ático. ¿Hay alguna razón por la que estás invadiéndome casa? La voz goteaba con una dulzura inquietante, ocultando el peligro que acechaba detrás de ella. Peter se volvió lentamente para enfrentar la fuente de la voz, con sus sentidos en alerta máxima. De pie en las sombras había una mujer, sus ojos brillaban con un brillo siniestro. Era Agatha Arnés, quien sostenía con fuerza el Dark Hole. Inserte aquí una foto de Agatha. Cuando Peter y Agatha se miraron a los ojos, se produjo un tenso enfrentamiento. Oye, ¿alguien te ha dicho alguna vez que tu casa es espeluznante? Preguntó Peter, destruyendo la atmósfera en un instante. ¿Qué? Agatha preguntó confundida. Quiero decir, cada pasillo está lleno de estas imitaciones de películas de terror. ¿Y cómo vives aquí sin electricidad ni wifi? ¿Qué haces todo el día? Peter pregunta de nuevo, verdaderamente curioso. Si no tuviera wifi o electricidad, creo que me mataría bastante rápido, cuanto más divagaba Peter, más parecía enojarse Agatha. En cuestión de segundos, sus ojos se entrecerraron mientras su agarre sobre el Dark Hole se hacía más fuerte. Si tanto quieres morir, ¿por qué no te doy una mano? Sin dudarlo, Agatha extendió la mano y sus dedos bailaron en intrincados gestos arcanos. Con un encantamiento susurrado, invocó rayos de magia oscura, que crepitaron con malevolencia. Los zarcillos oscuros surgieron hacia Peter con intenciones mortales, con el objetivo de atraparlo. Pedro, sin embargo, no era ajeno a enfrentar adversarios formidables. ¿Es así como tratas a todos tus invitados? Con un movimiento rápido y fluido, convocó sus llamas de Fénix, creando un escudo de fuego que absorbió los rayos oscuros de Agatha con facilidad. La magia oscura chisporroteó y se disipó, incapaz de penetrar sus defensas. ¿Son todas las brujas así de groseras? ¿No consiguieron al menos Ansel y Gretel algo de comida antes de ser comidos? Al ver frustrado su ataque inicial, los ojos de Agatha se entrecerraron con determinación. Cambió de táctica y empleó su telequínesis para lanzar objetos cercanos a Peter. Muebles, libros e incluso fragmentos de vidrio se convirtieron en proyectiles mortales que zumbaban en el aire a una velocidad aterradora. La agilidad de Peter entró en juego cuando esquivó con gracia al ataque entrante. Se movía con precisión y gracia, sus sentidos de araña le permitían evadir cada objeto con la delicadeza de un bailarín. ¿Es esto todo lo que tienes? ¿Algunos libros y algunos muebles? ¿No se supone que eres una bruja mala? Peter se burló mientras el ático se convertía en un caótico campo de batalla, lleno de escombros a medida que el choque se intensificaba. Con un movimiento de muñeca, Peter tomó represalias. Conjuró los dos látigos sobrenaturales y los dirigió hacia Agatha. Los látigos relucientes surgieron, iluminando el oscuro ático con su brillo. Agatha respondió levantando un escudo místico, elaborado a partir de la magia oscura que ejercía. El choque de energías creó deslumbrantes despliegues de luces y sombras, cada lado compitiendo por el dominio. La presión entre ellos era inmensa, un testimonio de sus respectivas fortalezas. En medio de la batalla, Agatha intentó transmutar el mismo suelo bajo los pies de Peter. Las tablas de madera se deformaron y se movieron, amenazando con hundirlo en una trampa creada por ella. Pero Peter, siempre ingenioso, invocó la piedra de la realidad que estaba infundida en su interior. Con un simple pensamiento, Peter hizo que el piso volviera a su estado original, frustrando el intento de Agatha de atraparla. La realidad del ático cambió bajo su mando, un testimonio del increíble poder que poseía. ¿Cómo y? Sorprendida, Agatha no pudo evitar preguntar. Peter sonrió burlonamente. Magia. Al darse cuenta de que sus ataques mágicos directos eran ineficaces contra Peter, Agatha cambió su estrategia una vez más. Invocó a Darkhold y convocó siniestros zarcillos de energía, apuntando no a Peter directamente sino a los alrededores. Los objetos y muebles del ático comenzaron a cobrar vida, manipulados por su voluntad. Las sillas levitaban amenazadoramente, mientras manos fantasmales emergían de las sombras, alcanzando a Peter con intenciones malévolas. El dominio de Agatha sobre la magia oscura le permitió animar el entorno mismo, volviéndolo en contra de su enemigo. Peter respondió canalizando algo de energía a Eldritch una vez más. Convocó un vórtice arremolinado de energía mística, un tornado de luz que envolvió los objetos animados y las manos espectrales. Con un poderoso impulso, los desterró, y su oscura presencia se disipó en la nada. La batalla continuó, con Agatha lanzando ráfagas de energía púrpura desde sus manos, cada ataque más desesperado que el anterior. Peter respondió con sus llamas de Fénix, creando proyectiles de fuego que ardieron en el aire. En un intento final y desesperado por la victoria, Agatha intentó convocar a los espíritus de los difuntos y resucitar a los muertos para que lucharan en su nombre. Apariciones sombrías emergieron de los rincones del ático, con sus ojos hundidos fijos en Peter. Peter, sin inmutarse, aprovechó el poder de sus llamas de Fénix. Con un movimiento de su mano, creó una barrera de fuego que repelió a los intrusos espectrales, devolviéndolos al más allá del que habían sido convocados. Muy pronto, la batalla alcanzó su clímax, con los poderes de Agatha menguando ante la fuerza inquebrantable de Peter. Cuando se dio cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos, su expresión pasó de una de determinación a una de resignación. Sabía que las probabilidades de victoria eran escasas y ya estaba comenzando a planificar su fuga. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, una presencia repentina e inesperada se hizo sentir. La Ancestral, cuya presencia estaba oculta hasta ahora, se materializó detrás de Agatha con un aura de poder incomparable. Con un movimiento rápido y decisivo, la Ancestral extendió su mano, conjurando una espada hecha de reluciente energía el Ritch. Sin dudarlo, blandió la espada con precisión y habilidad, cortando la cabeza de Agatha de sus hombros con un solo movimiento rápido. El cuerpo de Agatha cayó al suelo, sus poderes se desvanecieron a medida que la oscuridad dentro de ella se disipaba. Perra, su cabeza cortada pronunció sus últimas palabras antes de aterrizar con un ruido sordo, la mirada malévola de Agatha inmóvil para siempre. Peter observó con mirada casual cómo se desarrollaban las acciones del anciano. Había sentido su presencia, por lo que sabía que ella haría algo. Aunque no esperaba que ella le cortara la cabeza a Agatha tan repentinamente. Supongo que tenían alguna historia sin resolver, la anciana, con expresión triunfante, dirigió su atención al Dark World, el siniestro tomo que había sido la fuente de tanto caos. Con un movimiento de su mano, le evitó el libro, asegurándose de que ni Peter ni ella tocarían sus peligrosas páginas. Peter, dijo, con voz firme y autoritaria, usa tus llamas de Fénix para destruirlo. Peter asintió mientras convocaba sus llamas de Fénix, creando un fuego ablasador que envolvió el Dark World. El malévolo tomo pareció chirriar de dolor mientras se encendía en un brillante despliegue de ardiente destrucción, sus páginas consumidas por las llamas limpiadoras. Eso no fue nada espeluznante, Peter murmuró sarcásticamente mientras el libro se convertía en cenizas. Fin del capítulo.